Dormitorio, buenos días, levantarse. Su jornada inicia a las 5 de la mañana. Antes de colocarse el uniforme debe entender sus camas en un tiempo muy limitado. Estar listas para salir a formar y cumplir con el ejercicio físico asignado. 10, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Procedido a realizar la gimnasia de manos libres. Sin novedad, mi capitán. Ecuador. Retornan a su habitación y tras tomar un breve baño se preparan para la actividad del día. Sin novedad. Esta vez me uní a este grupo de 49 jóvenes mujeres que decidieron ingresar al servicio militar voluntario este año. Y palpé con ellas el esfuerzo que demanda ser parte de este proceso. Verifiquen que su uniforme esté bien colocado, cuelos. Verifiquen sus botas, que estén limpias. Trotando, trotando. Se me va parando. Trotar a su ritmo no es sencillo. Esa nube negra tenemos que subir. Pero el cansancio se queda atrás cuando la voz de quien canta se escucha más alto y motiva al grupo hasta llegar a la meta. Esa es tu bendición. Seras paracaidistas, esa es tu bendición. Al ingresar aquí al servicio cívico militar se insertan a vivir unas experiencias un poco más disciplinadas, mucho más rápida. La vida es un poco más contada por tiempos, por periodos de tiempos en los cuales a nosotros nos enseñan con estas pequeñas vivencias a actuar de forma oportuna y rápida en cualquier situación. Pero el trabajo apenas ha iniciado. No podíamos ir al siguiente punto sin que antes todas cumplamos con esta orden. Dentro de la institución militar no hay distinción de género. Todo el personal femenino y masculino realizan las mismas actividades y compartimos las mismas áreas comunes. Claro, está con las ciertas restricciones que hay como género femenino. ¡Que ya llevo! Dentro del mismo batallón caminamos hasta el bosque, donde la clase estaba por iniciar. Esta vez fue sobre técnicas de abrigo y encubrimiento. Escuchamos con mucha atención y una vez que terminó fueron ellas quienes nos contaron el reto que les ha significado estar aquí. Hay momentos en los que yo pienso que ya no voy a poder y en ese momento respiro y sigo. Igual nuestras instructoras nos alientan a seguir. ¿Qué es lo más duro que te has encontrado en estos momentos, aparte de lo físico? El ganarme el tiempo, o sea, cuando nos mandan a hacer las cosas, o sea, hacerlo a la carrera. A veces se me hace muy complicado, pero ahí sí me sé jugar con el tiempo. Llegó la hora de comer y como todo aquí, este espacio tiene normas. Un tiempo y se debe hacer en orden. La jornada termina con unas horas más de instrucción formal, marcha y trabajo en campo. Terminada esa fase común, ellos ya se incorporan a cada una de las unidades. En este momento están concentradas, formándose como tal. Y luego a las diferentes unidades para recibir ya en base a cada unidad la instrucción correspondiente. Este es el tercer grupo de mujeres que se forma en este fuerte militar en la provincia de Pichincha. Aquí permanecerán 365 días de este año. Su formación es integral, además de la física y la académica, pues portar este uniforme no es tarea sencilla. La disciplina y los valores son la base de este proceso de acuartelamiento en las Fuerzas Armadas. El acuartelamiento inició el 29 de agosto pasado. Más de 12 mil jóvenes se inscribieron, pero solo 500 fueron seleccionados. De ellos, 200 son mujeres y en este batallón ubicado en La Valdivia, suroriente de Quito, están 49. El resto están distribuidas en Cuenca, Manta y Guayaquil. Con cámaras de Marco Pazuel, en Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. ¡Guerda!